Mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Muchas gracias a todos los que hacen posible que este magazine en familia llegue hasta sus hogares, pero sobre todo, gracias a ustedes, porque cuando abren la puerta de su atención y de su corazón, le dan un sentido a todo este esfuerzo. Todo lo que se realiza aquí es precisamente por ustedes, porque son importantes para nosotros y especialmente porque valoramos lo mismo que tú valoras, el tesoro de tu familia. Esta sección la hemos preparado por temporadas, cada temporada tiene 13 capítulos y quiero contarles que ya este es el capítulo número 12 de nuestra sexta temporada, es decir, estamos a punto de concluirla. Hemos dedicado la sexta temporada al verbo desaprender, es decir, cómo desprendernos de aquellas cosas que a lo largo del camino se van pegando, pero que en realidad no nos hacen ningún bien. No son riqueza para nosotros, sino más bien contrabando un cáncer que entra en nuestra vida y que seguramente estorba, envenena y contamina. Las mentiras, los mitos, los engaños, los malos hábitos, los vicios, ese es el tipo de cosas que queremos aprender, cómo sacarlo de la vida. A eso se llama desaprender. Y hay muchas cosas que desaprender. Por ejemplo, hoy queremos referirnos a una mala costumbre y creo que todos la hemos tenido en algún momento de la vida. Me refiero a eso de no enfrentar las dificultades, sino esquivarlas. Hay muchísimas formas de huir. A veces uno cree que son únicamente los niños los que no admiten responsabilidades. ¿Has visto lo que sucede cuando en un jardín infantil, por ejemplo, o en una escuela primaria, uno le dice al niño ¿Y por qué hiciste esto? O cuando uno le muestra algo que está mal hecho, el primer impulso del niño o de la niña, ¿cuál es? Buscar un culpable. Fue el que es que mi compañerito, es que mi hermanito, mi hermana, siempre tenemos esa gran facilidad para echar la culpa a otras personas. Ese es el primer paso en nuestra huida. Esa es parte de la manera como nos acostumbramos a huir. No enfrentamos nuestros problemas. No enfrentamos nuestras deficiencias. Es evidente que si mi primer impulso es echar culpa a otros, eso implica que ya yo no estoy examinando lo que habría que cambiar en mi vida. Bueno, en el caso de los niños es muy fácil identificar que están haciendo ese proceso de huida de su responsabilidad. Pero es que luego nos quedamos con la costumbre. Y siempre decimos, es que el gobierno, el gobierno debería, el alcalde debería, la policía debería, todo el mundo debería, todos tendrían que hacer otras cosas. Es que el cura, el párroco, las monjas, los ricos, los empresarios, tenemos una tremenda facilidad para asignarle tareas, para ponerle trabajo, para juzgar la labor, el proyecto de otros. ¿Y qué pasa con nosotros? Porque seguramente si hablo con ese empresario que podría ayudar a aliviar la situación de muchos, por ejemplo, ampliando su capacidad de demanda laboral, si hablo con ese empresario y me dice, no, yo no puedo hacer nada porque es que el gobierno, y el gobierno dice que no puede hacer nada porque la gente exige tales niveles de seguridad, y la policía no puede hacer nada porque los candidatos o los que entran no pueden. A ver, ¿a dónde va a parar una sociedad que siempre tiene una disculpa para dar? ¿A dónde vamos a parar como sociedad si seguimos huyendo de nuestras responsabilidades? Por no mencionar que hay veces que francamente las personas se despiden de esta tierra. Yo creo que muchos de esos jóvenes que andan con un audífono a todas horas, o muchos de esos hombres que cada fin de semana están tomando y tomando, esos también están huyendo. A ver, ¿cuándo vamos a dejar de huir? ¿Cuándo vamos a tomar en serio que Dios nos ha dado una vida y que en esa vida tenemos un papel, una tarea que nadie la va a hacer si nosotros no la hacemos? Ese es el llamado. El llamado final en este desaprender. Deja de buscar culpas afuera, examina lo que tú puedes hacer hoy, aquí, ahora.